¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca me verás caer, soy de titanio Nunca me verás caer, soy de titanio Soy de titanio No lo puedes ver, pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso me atrapó Siento tu voz, quieres herirme una y otra vez Hablo por hablar sin qué decir No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer, soy de titanio Nunca me verás caer, soy de titanio Soy de titanio Soy de titanio Soy de titanio Nunca me verás caer, soy de titanio Nunca me verás caer, soy de titanio 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 Soy de titanio